En este vídeo te voy a enseñar cómo sanar tu relación con el dinero. Vas a dejar de tener una relación de miedo con el dinero y vas a pasar a amar el dinero para crear abundancia en tu vida y poder compartirla con los otros seres humanos. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo estos vídeos y tener información valiosa que te ayuden en tu crecimiento personal. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es cómo sanar nuestra relación con el dinero. Es clave que nos empecemos a llevar bien con el dinero ya que el dinero es la relación más larga que tenemos con cualquier cosa en este mundo. Desde que nacemos prácticamente hasta que nos morimos de una u otra manera tenemos que relacionarnos con el dinero. Nos relacionamos con el dinero para todo. Te guste más, te guste menos el mundo capitalista que tenemos estamos en un mundo capitalista y por lo tanto para alimentarnos necesitamos dinero. Para dormir necesitamos dinero. Para vestirnos necesitamos dinero. Para expandirnos, para desarrollarnos, para hacer las actividades que nos gustan y nos apasionan necesitamos dinero. Para relacionarnos con otra persona necesitamos dinero. Queda claro, ¿verdad? Necesitamos dinero para vivir. Entonces, ¿qué tipo de relación vas a tener con el dinero? ¿Vas a tener una relación amistosa, amable, abundante o vas a tener una relación de mierda con el dinero? ¿Qué significa esto? Creencias, por ejemplo, las personas me dicen, Pablo, a mí no me interesa el dinero y yo le digo, seguramente que no tenés un peso. Sí, ¿cómo sabías? Porque decime cómo pensás sobre el dinero y yo te voy a decir cuánta plata tenés en tu cuenta bancaria. Por lo tanto, te invito a que empieces hoy a sanar tu relación con el dinero desprogramando tus programas mentales, tus patrones mentales sobre el dinero. Así como vos pensás internamente, no lo que decís para afuera, lo que pensás internamente sobre el dinero, sobre las personas que tienen dinero, es lo que vas a vivir luego en el mundo material en relación al dinero. Por ejemplo, si vos pensás que el dinero es sucio, que el dinero solamente lo ganan las personas que son malas personas, que es más importante ser humilde que tener dinero, que hay que sacrificarse para conseguir dinero, te darás cuenta que no va a haber mucho dinero en tu vida porque vas a estar pensando mal del dinero. Te invito a que hagas el ejercicio mental de imaginarte que el dinero es una persona. ¿Qué pasa si vos, de esa persona que nos estamos imaginando, hablas mal todo el tiempo, lo criticás, lo juzgás, lo tratás de sucio, lo tratás de que por la culpa de él pasan las peores cosas en el mundo, lo culpas de que las familias se separan por la culpa de él? ¿Se va a acercar esa persona a vos? No, se va a alejar. Con el dinero está pasando eso. Estás alejando el dinero por tu forma de pensar sobre el dinero. No es por la política, no es por la situación del país, no es por las condiciones en las cuales naciste. Te relacionás con el dinero por la forma en la cual aprendiste a pensar sobre el dinero. Obviamente que aprendiste a pensar sobre el dinero en tus primeros años de vida, con tu familia, con tu cultura, así como pensaba tu madre, como pensaba tu padre, es como estás pensando sobre el dinero. Por lo tanto, te invito a que hagas una lista mental de cuáles son tus creencias sobre el dinero. El dinero es una mierda, el dinero contamina a la gente, el dinero hace egoísta a las personas. Si tengo dinero es que me tengo que sacrificar, si tengo dinero los demás no me van a querer. Entonces todas esas creencias, todos esos patrones mentales sobre el dinero los tenés que cuestionar por lo menos. Para cuestionarlos, obvio que hay que primero, verlos. La primera acción que tenés que llevar a cabo es, che, estas creencias, ¿me sirven o no me sirven? ¿Están actualizadas con mi sistema de pensamiento de ahora o tienen que ver con mi pasado? Tienen que ver con mi pasado, obviamente. Entonces, las personas que me enseñaron a pensar así sobre el dinero, ¿son millonarias? Yo te digo que no. ¿Yo que pienso de esa manera con el dinero? ¿Soy millonario? Yo te digo que no. Por lo tanto, te invito a desprogramarte. Cómo uno se desprograma de una creencia limitante disociándose. ¿Qué significa esto? Que la creencia te tiene que dejar de dar identidad. Mientras te identifiques con ese patrón mental sobre el dinero, vas a seguir dándole valor. Y mientras le sigas dando valor, vas a seguir creyendo subconscientemente en eso. Y por más que a tus amigos le digas que vos pensás que el dinero viene hacia vos a través del Espíritu Santo y viene a vos a través del amor, tu patrón mental interno dice, no, no, no. Para conseguir dinero hay que sacrificarse. Para conseguir dinero uno tiene que luchar en la vida. Entonces terminas luchando, terminas sacrificándote, por más que digas otra cosa. Tiene que ser una experiencia interna. Entonces tenés que desprogramarte, tenés que tomar conciencia, tenés que disociarte sobre esas creencias del dinero e incorporar nuevos hábitos mentales sobre el dinero. Por ejemplo, un nuevo hábito mental que te puede empezar a hacer millonario hoy es hacerte responsable de que lo que vos pensás sobre el dinero es lo que vas a vivir en relación al dinero. Es empezar a dar las gracias por el dinero que hay hoy en tu vida. Por más que no sea el número que deseas, agradece lo que hay hoy. Y otra técnica que a mí me encanta, otro hábito mental que lo aprendí del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, es cuando veo a alguien que tiene aquello que a mí me gustaría, lo bendigo y digo gracias universo, gracias que esa persona me está mostrando a mí que se puede. Porque es genial. Imaginate que todos tus deseos, por ejemplo, tener 100 mil dólares. Hay otras personas que ya tienen 100 mil dólares, por lo tanto no tenés que ser el primero en aprender cómo se consigue 100 mil dólares. Ya sabés que si un ser humano pudo tener 100 mil dólares, evidentemente vos también. Y si agradecés que ese ser humano tiene 100 mil dólares, de repente te vas a dar cuenta que también podrías agradecer vos tener los 100 mil dólares. Entonces tu mente subconsciente empieza a amigarse, a familiarizarse con la idea de volverte millonario. Y capaz estás escuchando este podcast y decís, uy Pablo, qué materialista, qué materialista, volverme millonario. No te invito a que seas millonario, te invito a que seas billonario. Porque con dinero podés comprar felicidad. Primero en vos. Porque cuando vos no tenés tus necesidades básicas saciadas, no me vengas a joder a mí que podés ser feliz. Primero tenés que saciar tus necesidades básicas y después le vas a tener que dar sentido a ese dinero. Pero qué mejor que una persona con sentido, que una persona que aprende biodescodificación, que una persona que aprende a amarse tenga el dinero. Es mejor que las personas que se aman a sí mismo tengan dinero y no las personas que se odian a sí mismo y con el dinero intenten lastimar, generar guerras, comprar drogas, comprarme armas. Es mejor que las personas nobles tengan el dinero. Entonces si hoy no tenés dinero y te estás quejando de que gente mala tiene dinero, jodete. Cambia tu forma de pensar sobre el dinero, hace que el dinero venga hacia vos como si vos fueses un imán atrayendo dinero y amigate con el dinero. Con el dinero podemos comprar felicidad, el dinero no te va a dar plenitud, no te va a hacer saber quién sos, el dinero va a exponer quién sos, pero imagínate que te volvés una persona completamente amorosa y encima que tenés dinero. Empezá a pensar distinto. Yo las personas que conozco que más dinero tienen son las personas más honestas y más amables y agradables que hay en el planeta porque ya no tienen miedo. Solamente puede atacar a alguien que tiene miedo y cuando tenemos dinero no tenemos miedo a la supervivencia, lo podemos compartir y empezamos a disfrutar de la vida haciendo lo que nos gusta. La invitación es clara. A partir de hoy, cada vez que ves dinero, lo bendecís y lo agradecés. Empezás a observar tus patrones mentales limitantes, te disocias de ellos y te empezás a convertir en una persona de éxito, una persona que se amiga con el dinero y que se siente merecedora de tener todo el dinero que quiera. Tenés el poder de atraer todo el dinero que quieras haciendo lo que más te gusta. Te invito a que lo practiques y que me mandes un mail y que me cuentes cómo te fue después de escuchar este podcast. También te invito a que veas mi masterclass de neuroabundancia en donde voy a enseñar los principios metafísicos para crear abundancia en tu mente y luego que se exprese esa abundancia en tu mundo material. Gracias.